¿Va bien? Sí, aquí teníamos las dimensiones del terreno, si se fija las curvas de nivel ya son un poco menos porque sí, definitivamente el terreno sí es casi plano. Así que esto hablamos, son menos de las que vi divulgadas la vez pasada. Sí, aquí también le escribí la altura altimétrica de esta curva, cada una qué altura tiene, le faltó describirlo y una escala gráfica que no la miro, la puede meter una sola vez, intenta divulgarlo con la misma escala si le metes solo una escala gráfica al centro. Ah, ok. Está bien, tal vez le agregue una foto, si es espacio. Sí. Que se mira más o menos este terreno que casi es plano, completamente. Aquí tenemos lo de los retiros y lo de la zona en el que se encuentra el retiro, que es una zona de tres, una zona distribuidora. Y aquí tenemos lo del FOS y lo del FOT. El FOS es el factor de ocupación del suelo y el otro es el factor de ocupación total. Y después a esto, el área total del terreno se le multiplican estos dos y ahí se obtiene cada uno. Yo no lo hice porque como no hemos elegido en sí el, solo el espacio que vamos a ocupar nosotras, por eso no lo saqué el, cada uno. ¿El cálculo? Sí. Pero lo expliqué como qué significa, significa el factor de ocupación total y cómo se calcula me lo escribí. En esto blanco aquí, detállame, haga un ejemplo. Ajá. Daí dos ejemplos de cómo se calcula el FOS y el FOT. Dale un ejemplo de cálculo con un número ideal y así uno comprende, ¿no? Y después lo aplicaremos al proyecto. Ajá. Esto faltería, sí, porque se mira esto blanco aquí. Bueno, en los permisos y normas de obra, pues el propietario actual, que era lo que le decía, ¿verdad? Que pertenece a la... La parte legal, diciámosle eso, la parte legal. Sí. Que es de la universidad, entonces ellos ya tienen como todos sus terrenos, ya los tienen medidos y saben cuáles son los que le pertenecen a la universidad. Sí. Y aquí tenemos más que todo, bueno, tenemos sobre las rampas, las salidas de emergencia y los requerimientos de aparcamiento, solo que en este serían muy pocos espacios para estacionar, ¿verdad? Exacto, porque uno cada 20 metros cuadrados no funciona. Tendremos que buscar una otra norma para aplicarla, date con un espacio público. Sí, porque en el de aquí, sí, solo sale eso, no sale así como que fuera para más. Exactamente, tendremos que buscarlo. Yo voy a dar también otros materiales, pero hagan algunas investigaciones, porque algún otro me estaba... Lo tenía algún otro grupo. Sí, esto es lo que está en el metroplan, pero es muy bajo. Usted lo considera bajo, ¿es cierto, Edi? No, no funciona. No, 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 no. Cállate, sala de concierto, ¿cómo puede andar 20 metros cuadrados? No. Uno cada 20, si un edificio de mil metros le viene muy poco. Sí. Son 500 personas que lo vamos a dimensionar. Aquí es una sala pequeña, pero más la cavea, entonces pueden andar mil personas. En mil personas se ocupa bastante estacionamiento. Sí. Pues aquí ya viene sobre las características físico-naturales. Una cosa, lo que estamos diciendo, coméntalo por escrito. Scrive una nota, que el dato del metroplan es un dato seguramente obsoleto de otro tiempo y no es actualizado, porque la realidad, considera por lo menos, no sé, un vehículo cada dos o tres espectadores. Entonces, hágate una investigación en internet, búscate una información que se usa en otro país, tal vez en España, que el idioma te favorece, y qué número darán por cada espectador o público en un espacio para actividad colectiva, ¿no? Sí. ¿Me entiendes? Tal vez lo damos cada tres o cada cuatro que hay para compartir el vehículo, obviamente, que uno se considera que no vaya solo, ¿eh? Sí. Aquí está lo del área verde ya dentro del terreno, y la verdad que tiene bastante área verde, entonces eso puede ser algo muy favorecedor para el proyecto. Sí. Aquí todavía nos falta describir algunas cosas, pero sí. Sí, te falta distinguir el tipo de árboles, y tal vez le cambiará los colores, ahora lo tiene todo con la misma tonalidad verde, una vez cuando lo distingue, le cambia el tono. Si son de una especie, tal vez le meteré un verde más oscuro, de otra especie un verde más claro, podría, ¿no? ¿Qué dice? Sí, sí. ¿Lo tiene cada uno separado estos dibujitos? Pienso que sí, o son varios, ¿cómo lo realizaste? No lo sé. Bueno, esa parte la hizo Kimberly, yo me imagino que sí los puso cada uno, y después los... A ver, si están cada uno, sí, entonces a los que son de una especie les cambia el color, se mirarían mucho más técnico, ¿no? Y la foto alrededor de los tres o cuatro, que por lo menos pueden analizar. Sí. ¿Por esto? Aquí, pues, está sobre la susceptibilidad, media deslizamiento, media inundación, hay una falla corta, hay una falla larga. Aquí también nos falta describir. Tienes que interpretar estos datos, describir estos mapas, de dónde lo consiguieron, o cuál es la fuente. Sí. De dónde viene estos mapas, de dónde Kive lo dio, ¿no? Esa es una página de la alcaldía. Perfecto, entonces le ponía arriba la página de la alcaldía, de dónde viene la fuente. Y la interpretación es importante, porque tenés que comentar el terreno, si está cerca, porque me parece que está cerca al rojo, aquí arriba, o al anaranjado. Entonces, ¿qué implicación tiene? La inundación está separada, calcula la distancia de la esquina del rectángulo, del terreno, a la zona más cercana, susceptible para una inundación media. Si es más de un kilómetro o menos de un kilómetro, y lo escribes. Leyendo el mapa, se percibe que el terreno tiene en la parte sur una distancia a un kilómetro, a un kilómetro, a un kilómetro de una zona a sucesibilidad media, ¿ok? Lo escribes. El verde, ¿qué es? La fuente corta y la larga, explica qué es corta y larga, no sé qué se entiende. Busca en la página de internet, que usted está mencionando, el significado de corta y larga de la fuente. ¿Será una falla geológica, no? Sí, está bien, arquitecto. Escribe, ¿a cuánto está tu terreno de la falla geológica más cercana? Así le damos, ¿cómo podemos decir? Un parámetro de riesgo. Así le dices, no, este terreno tiene este riesgo porque está a menos de un kilómetro o más de un kilómetro. Y lo dais tú personalmente, como interpretaciones personales. Pero sí, tiene que dar la distancia, si no uno, el mapa así solo no explica. Sí. Bueno, pienso que me entiendo. Y los patrones de drenaje también, esto lo integran, que lo están haciendo. Falta la cuota altimétrica de la curva de nivel, porque aquí son importantes. Tal vez una pendiente aproximada, imposentada, que esta tú la recabes de la curva de niveles. Cuando le escribirás los metros, porque estará una 920, 921, 922. Creo que la altura de Tegucigalpa está como 900 metros. Entonces estos datos lo van a corregir. Y aquí agrégale algunas fotos, porque si toda el agua corre por aquí, la parte inferior, ¿habrá una cuneta o no? ¿Qué dice? Este lado inferior, que es la calle, porque esto no entiendo el terreno, que lo ubicate así, aquí lo miro. ¿Por qué lo cortate aquí en la parte inferior? Es que hay una calle. Aquí. En la parte inferior, inferior, lateralmente. ¿Ah, aquí? Sí. No, del terreno, del terreno. Ah, aquí hay así como área verde también. ¿Y por qué lo dividen así con esta línea, que la miro aquí al lado derecho? ¿Por qué hacen esta delimitación del terreno? Yo comprendo solo la del norte, porque pasa la calle, la carretera, ¿no? La calle que no está escrito el nombre, tiene que escribirlo. Después, al lado derecho, no entiendo, izquierdo, perdón. ¿Por qué hay esta curva y no está alineado con la calle? ¿Me entiendes, Aidy? ¿Por qué el terreno, digamos, no es regular en un rectángulo? ¿No entiendes? Ah, es que, bueno, esa es la forma que tiene el terreno en sí. ¿Y por qué aquí hay este espacio blanco entre la calle, con la doblechita verde, y el borde del terreno? Allá, exacto. ¿Dónde te pusiste ahí? Aquí. Sí. ¿Qué cosa es este espacio? Sí, ahí lo que hay es como un car wash. Ah, entonces, ok. Ahí tiene esta curva. ¿Y en la parte inferior, qué hay? ¿Una calle? No, en esa parte de acá es como un área verde, porque aquí ya hay una colonia. Entonces, esta línea, una línea imaginaria, que vosotros la dibujan así, no existe. Esta línea que marcó también al lado derecho, no existe. ¿Esta de acá? No, la inferior, la del lato, diciamo, sur. ¿Esta de aquí? ¿Esta de aquí? Porque confluye toda la flecha. ¿Qué cosa es esta línea? ¿Qué cosa es esta línea? Que no lo entiendo. Ah, por aquí pasa una quebrada. Ah, entonces, todo eso, tenés que escribirlo. Eso no, yo no lo entiendo. Entonces, en este mapa le escribí dónde está el car wash, le hace un color, es para mí mejor, y donde pasa la quebrada, le hace una doble línea con un color amarillo y que pasa la quebrada. Y el otro lado, la otra, la cuarta, la tercera línea sería el derecho. ¿Qué está al derecho? ¿Una calle? Aquí. Brava, toda esta línea, brava, todo. Ah, esta de aquí viene siendo parte de las curvas de nivel, esta de acá. No, 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 todo, todo, el borde, todo el borde, de arriba para abajo. Ah, no, aquí hay una colindancia, ya con una, aquí tiene la colindancia con el colegio. ¿Y hay un muro? Sí, creo que sí. Ah, y ve todo esto, tenés que dibujarlo. Entonces, aquí, dato que hay el colegio, como me lo escribí en el mapa aquí, con un otro colore, que está el colegio, entonces está una colindancia. Aquí hay otra colindancia con un colore, lo llenamos al lado izquierdo, ok, el car wash, y en la parte sur le dibujarás la quiebrada con un otro colore, con doble línea, ok? Ok. Si no, uno no entiende, digo, ¿por qué tiene esta forma? Comprendo solo arriba que pasa la calle, el otro tres lados, si no me lo explicas, si no lo dibujas, no lo comprendemos. Correcto, Edi, me entiendo. El problema es que en el metroplan sale la forma del terreno, bueno, el polígono así sale. Sí, claro, del metroplan, pero nosotros no estamos. Yo digo que yo que no conozco, para entender, tiene que dibujarme aquí, ¿qué es? Aquí, es que no mira mi puntero. Tiene que dibujar el lado oeste, el lado oeste y el lado sur. ¿Qué cosa está? En todo el mapa, con colores, con un fondo y una descripción. Entonces, en todo agregamos como las colindancias que tiene el terreno. Exactamente, pero con un fondo. Colore todo el volumen, no el volumen del edificio, el área pertinente a estas funciones que vosotros describen en el car wash. ¿Cuánta área ocupa toda esta área blanca al lado izquierdo? Entonces, la marcha con un color rojo, le mette una simbología y le dice el color rojo, rosado, lo que le gusta, significa esto, que ocupa toda esta área. Después, el otro área, que colinda, la mette con otro color y al sur, si hay una quebrada, un elemento importante, donde cuando van a la parte naturale, tenéis que hacer una diapositiva únicamente para analizar este tema de la quebrada, con fotos y con un dibujo esquemático hecho a mano por vosotros, un sketch. Pero sí, es un elemento natural y muy importante, porque toda el agua va adentro. Le faltaría una... Sí, en la diapositiva anterior aparecía eso sobre la quebrada. Enséñamela, enséñamela, que dice que está, yo no la vi. Esta de aquí. Sí. Ok, entonces podéis usar esta y aquí le agregan con flechita la fotografía de esta quebrada. Mirate, se la buscan para darle importancia. Ok. Sí, aquí ahora lo miro mejor el plano. Entonces solamente integra con dos colores la tres partes que están, en la izquierda, en la derecha, en la parte inferiores, en el otro dibujo que está en la diapositiva que sigue. Y esta de la quebrada, que aquí me parece más evidente, le agregan algunas fotos en la diapositiva que sigue. Ok. No ni en esta. Aquí tenéis que describirme, le expliqué ya todo a Eidi. Eidi te lo va a explicar, así no estoy a repetirme. Van a la otra, van a la otra. Ok, en esta faltería la fotografía, divulgar otra vez a mano alzada la quebrada en la parte inferiores y las dos áreas a la derecha y a la izquierda. Y en la parte inferiore, que miro que es bastante blanco, aquí podéis integrar algunas fotos, si la tienen o la buscan en internet o la recaban del Google Art o del Google Map de toda la quebrada. Ok. Está bien, arquitecto. Está bien, ahora me entiendo. Bueno, esas son las características hechas por el hombre. Tenemos dentro del terreno. Dentro, miramos dentro. Dentro del terreno hay unas mallas y unos postes, porque como era utilizado como campo de fútbol, ellos crearon como las porterías, ¿verdad? Sí, sí. Está la acera, adentro también hay como una caseta dentro del terreno. Entonces, aquí al lado derecho, que hay una zona residenciale, que hay un muro. Este, este de aquí. Sí, en el mapa. Estoy guardando, estoy mirando el mapa, el muro, pero esto que tú, usted dice, muro perimetral, es donde está ubicado. Que hay un color verde claro, verde claro, está aquí arriba. No, yo hablo de otro, sí, esto lo vi, el otro, el otro borde, el borde con las residenciales. Tu terreno tiene una colindancia con unas residenciales. Y aquí, por toda esta librada, perfecto, perfecto, me entendió. Ah, y lo que hay es una malla, creo, nada más. Y también, por el lado del carwasher, aquí miro que el carwasher lo reconozco porque está escrito, pero miro que hay otro muro, y este muro hecho por el hombre, entonces también me lo describen. Sí, ese es el mismo muro perimetral que está por la parte de la calle. Ah, el mismo muro que está aquí dibujado, ah, perfecto, que está con el color verde claro, el mismo muro. Entonces, faltaría solo el muro de la zona residencial, ¿ok? Ok. ¿Me entendieron? ¿No está claro? Sí, sí. Sí. Vamos adelante. En esta parte todavía nos falta porque hasta ayer Kimberly pudo, lo que es visitar el terreno. Bueno, pero sí, miro que trabajo. En los servicios teníamos unas dudas. Dime. Bueno, por ejemplo, postes de luz sí hay afuera del terreno, pero dentro de él. O sea, Edi, para hablar, invece con un fondo blanco, pongame la foto anteriores, que es de su terreno, que verá bien clara. Miriam, esta, por ejemplo. Bravo, utilizamos esta. Entonces, esto es el terreno, usted tendría que analizar, por ejemplo, seguramente en esta calle pavimentada que es el bulevar Juan Pablo, al lado que corresponde, al lado superior, al norte de su terreno, tal vez habrá alguna alcantarilla. No sé. Y me la marcan, la individua, algunas, si hay alguna caja de registro del agua negro, del agua potable o del agua lluvia. Son tres líneas. Puede ser que la encuentran, en la parte superior, creo. Esta es la única. Y los postes eléctricos, si hay, lo van describiendo. Creo que habrá algunos en el bulevar. Sí. Arquitecto, fíjese que yo estaba hablando con, porque a mí quien me ayudó a tomar esas fotos y todo eso fue en guardia. Sí. Entonces, él me decía de que esa quebrada que pasa por atrás del terreno es utilizada como para la evacuación de aguas negras. Entonces, no sé si este factor entraría en esa parte. Pero eso lo meteremos como un dato negativo, porque no se quiere utilizar por recursos naturales una quebrada natural para agua negra. Sabía esto, es prohibido. Entonces, le dijo que la UNA, la universidad, utiliza esa quebrada para ese fin. Ah, pero si esto lo hacen, tú le lo comentarás ahí, que intubia positiva, que esta quebrada tiene que volver a hacer un curso naturales. No pueden utilizarla por agua negra. Entonces, tendré que ver dónde habrá alguna acá de registro y si hará una hipótesis para conectar una tubería nueva que se conecta a esta. Más seguramente en el bulevar pasa. Seguro. Sí. Tiene que verificar dónde está o la más cercana a tu terreno. Yo creo que en la parte norte habrá por lo menos dos cajas que reconecterán. Pero entonces, si mencionamos eso, como dice usted, de forma negativa, el uso de la quebrada. Sí. Ok. Cuando analizará los factores negativos, te recuerda, y esto es un problema, marcatela la quebrada, para mí, con una línea roja, porque usted se dio cuenta que están descargando el agua negra. Y esto es prohibido por recursos naturales, que es una secretaría que está en Tegucigal. ¿Estamos bien? Sí. En la parte negra se le recuerda de mencionar también los órganos, que son los bomberos y un centro de salud más cercano, pero si hay un problema en el centro cultural que están diseñando. Ok. ¿Dónde están ubicados? ¿A qué distancia? Está bien. ¿Está bien? Ok. Vamos adelante. Si tenéis alguna otra cosa. Sí. Sí. Los servicios, la percepción. Aquí está lo de la percepción editorial y eran las vistas que tenemos, ¿verdad? Del terreno, aquí está en el interior del terreno. Esta es la vista del exterior al interior, porque miro la flecha, ¿correcto? A menos que tiene que invertir la flecha. Al revés. Tiene que rotar la flecha de 90 grados. Ok. Y dale la flecha. Cuando es más grande, más importante. Sí, me parece que esto está bien. Vamos adelante. Vamos a decir, solo que es rotar la flecha. Invertila. En este. Esta sería, en vez, lo que está al exterior, el borde externo. Sí. A lo que se mira del exterior al interior. Entonces, orienta bien la flecha. Ey. Sí. Mététela bien. Ya se está entendiendo. Sí, lo miro mejor esto. Intenta, de ejemplo, meter una escala gráfica, todo lo mapa que está utilizando o la distancia del satélite. Vamos adelante. Aquí tenemos lo de las actividades sociales y culturales. En este están las culturales. Sí, brava. Tenemos lo que es el Estadio Ocho Chisosa, el Coliseum, el Instituto Hondureño de Cultura Hispánica. Pero siempre me lo ubica con puntito rojo, donde están, para ver la distancia del morado que es su terreno. Ok. Ah, ok. Brava. Gracias. Vamos adelante. Vamos adelante. Sí, esta me parece bien. Vamos adelante. Si tiene otra. Ah, recuerda de analizar algunos negativos. Eso siempre. Ah, este es más macro. Este es más macro. Sí, ese es más macro porque ese es más que todos son los sociales. Sí, pero métile siempre los puntitos rojos en el mapa para identificarlo. Yo lo reconozco. A ver, el polideportivo está claro. Pero el otro, tal vez menos. Entonces, métile una flechita para ayudarme. ¿Y dónde está tu terreno? Que aquí me perdí. Sí, en este se me olvidó ponerlo. Brava. Vamos adelante. Y lo del clima. Sí. Allora, de la parte de la percepción falta el ruido. Sería buena una diapositiva del ruido que la estarán haciendo. Y de la parte social faltaría la parte negativa. Si hay alguna actividad que puede impactar negativamente al proyecto. Ah, ok. Pero seguramente tenéis el factor negativo que mencionaba Kimberly, que lo metteré allá, que sería de la quiebrada que viene utilizada con una función inapropiada. Ok, porque no es Paraguayanera. Y aquí tiene la temperatura, los datos de la ciudad. Vamos adelante. Esta es temperatura y humedad. Sí, después aquí tenemos siempre la humedad. Ah, estoy probando a darme un esquema. Esto sería bueno, al final de esto, que hagan un mapa más grande, un mapa de síntesis, donde le sovrappongan lo viento, la humedad, el asolamiento, todo en un solo mapa. Un mapa final, ¿me entienden? Sí. El clima, estoy hablando del clima. Lo analizan por separato. Primero, temperatura, humedad, asolamiento, vientos, precipitaciones de la lluvia. Y después, ¿cómo están haciendo aquí? Uno donde lo sovrapponemos todos con colores. Ah, ok. Ok, estamos bien. Sí, esto intentan de hacerlo, uno final de síntesis. Y después las conclusiones. Sí. Y hasta ahí lo tenemos aquí. Va bien, pero creo que se apuntó bastante cosas que yo le dije, y Kimberly participó también. Y sí, voy a intentar, si me da tiempo el video, lo que grabé en una parte, lo voy a subir a la plataforma, si lo tiene. Ok. Está bien, arquitecto. Arquitecto, mire que yo acabo de subir una parte que se nos, bueno, no había subido, no sé si Heidi la puede ver. Tal vez al inicio de la presentación aparece. Dime, sí. Es que termina el tiempo. Sí. No, tal vez. Si quieres, sárgase de la presentación. Ah, esta es nueva. Sí, esta no la había visto. Sí. Ahí está. Sí. Es que la parte de la viabilidad. Sí, ahí, bueno, ahí a la parte está explicado cómo es, cómo son las calles. Aquí faltaría, en este esquema de la viabilidad, dar una idea del corte, que es el perfil de la calle, que tú estás distinguiendo en tres tipos, en cuatro. Sí. Correcto. Un corte, que es un perfil, cuánto es de ancho y cuánto es la acera. Indicativo, si tú no lo sabes exacto, lo dais aproximativo, ¿ok? En metros. Sí. Y también el volumen del tráfico, donde es más intenso, medio, bajo, lo pueden meter aquí abajo, que tiene bastante espacio, y tal vez alguna foto. Pero sí, el esquema está, faltaría la flecha para indicar cuál es doble vía o univía, más casi todos son de doble vía, el corte, el perfil y la intensidad del volumen de tráfico, ¿ok? Está bien, aquí está aquí. Esto como base, sí, ahora tienen que interpretarlo, meterle más datos, sí, es la base. Sí. Sí, está bien. Bien, fuerte, fuerte. Vamos, vamos, intentan avanzar, hasta mañana lo pueden subir, el definitivo. Ok, arquitecto. Está bien, y muchas gracias por... Chao, Kimberly, chao, Aidy. Gracias, arquitecto. Gracias. Ok, bye.